Estás con Que Madrugón de la Calle 96.9 Son las 4 y 16 minutos de la mañana y les queremos dar la bienvenida a todos los oyentes de la Calle 96.9 A esto que se llama Que Madrugón Y quiero iniciar dándole gracias a Dios por otro día más de vida A todos los oyentes les decimos muy pero muy pero muy pero muy pero muy buenos días Y hoy es un día especial, hoy es el 7 de septiembre Martes y la invitación es para que usted a partir de este momento se quede conectado con la Calle 96.9 Un saludo a todos los conductores, un saludo a todos los amarillitos Un saludo también a todos los guardas de seguridad A todas las personas que laboran en la noche A los que en este momento se están levantando a trabajar Pues a todos ustedes les decimos muy buenos días, gracias por ser parte de la Calle 96.9 Y hoy vamos a compartir con ustedes con Lala Sarmiento Con todo el combo que ya inicia desde que Madrugón Ya vienen a las 6 de la mañana Calle Geando Barra Libre Calle Nadeando Y toda la buena programación que tiene la Calle 96.9 Quiero contarles y hoy vamos a estar en un sitio especial Estamos en la Escuela Militar de Decadete General José María Córdoba en Bogotá Hoy vamos a mostrarles lo que hay detrás de este trabajo Así como todos estos días que hemos estado en diferentes puntos de la ciudad Desde muy temprano de la mañana Hoy vamos a mostrarles que hay detrás del trabajo que hacen los héroes de la patria de nuestro país Así que hasta ahora de la mañana les decimos bienvenidos Mi nombre es Juan Negro Rodríguez Y la invitación es para que usted desde ya se quede conectado con nosotros Con la Calle 96.9 Estás con qué madrugón de la calle